...realizó un operativo en el Centro Paseño, detectó trata y tráfico de personas en una oficina de empleos y servicios. La Fuerza Anticrimen y la División de Trata y Tráfico de Personas detectó una oficina donde reclutaban jóvenes para la venta de mercadería de baja calidad. Esto ocurrió la noche de este martes en pleno Centro Paseño. Una supuesta empresa que se dedica a ofrecer trabajos, empleos a jóvenes. Con fines de investigación, cinco personas fueron aprendidas, serían los responsables de dicha firma. En este momento tenemos cinco aprendidos que son que están como responsables de la empresa. Es más, el responsable de la empresa que tiene el cargo de gerente general no ha acabado ni siquiera la secundaria. El caso aún es investigado. El Ministerio Público evalúa los delitos para plasmarlos en una imputación.